Con pasacalle, escenificación de nacimientos y compartir navideño, así se desarrolló la fiesta pedagógica en la institución educativa Máximo Vilches Gamboa, que aprovechó la oportunidad para culminar el año escolar con el segundo Día del Logro Académico. El día de hoy estamos celebrando una fiesta pedagógica que viene a ser el Día del Logro, donde también, aparte del Día del Logro, los estudiantes están mostrando los productos de un proyecto que hemos realizado, que es sobre la elaboración de adornos navideños con material reciclable. ¿Qué más ha hecho, quizás, algún shock que se ha hecho, representación? Sí, hoy día vamos a hacer, en breves momentos, que terminen de tomar su chocolate los niños, se va a hacer el nacimiento de Jesús, un nacimiento en vivo, donde los niños van a representar a José, a María y a los Reyes Magos. En Vivo, un G7.000 está hecho bastante necesito dentro del colegio, ¿no? Decoraciones, generales. Claro, sí. ¿Esto lo han hecho a los perifeminios, a los alumnos? Los estudiantes, los niños, todo lo que ustedes están viendo es material reciclable de los... ¿Pasacalle también han realizado en esta calle? La calle, el pasacalle, dando a conocer de que estamos de fiesta, de fiesta, celebrando el Día del Logro. Un detalle a mencionar es el árbol elaborado con material reciclable. La empresa Cartabio colaboró con la entrega de componentes, que fueron reutilizados por los estudiantes de la mencionada institución. Y acá tenemos nuestro árbol también de material reciclable, que se lo hizo con los padres de familia, los... Justamente, ¿cómo nace esta idea de hacer este árbol de este tipo, con material reciclable? ¿Cómo? ¿Cómo nace la idea de hacer este tipo de árbol, con material reciclable, un poco distinto a los otros árboles? Claro, esto nació de la idea de nosotros las maestras, y bueno, dijimos, ¿por qué no un árbol con material reciclable? Y donde invitamos a los padres de familia que nos colaboren, y bueno, y se hizo, ¿no? Se hizo realidad nuestro árbol, porque la semana pasada hicimos el prendido de luces, prendido de luces maximistas, y para que es muy bonito, acompañado también de una chocolatada. Finalmente, la directora Jenny Mostacero aprovechó la oportunidad para brindar su mensaje por fiestas navideñas a todo el alumnado y padres de familia, agradeciendo también el apoyo de la empresa privada durante todo el 2018. Para todos los estudiantes, los padres de familia, para toda la comunidad cartabina, que estamos en una fecha de amor, de comprensión, de paz, de perdón, y que les mando un abrazo, y que pasen una bonita Navidad y un próspero año. Gracias.